¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Eduardo Soto, algunos de ustedes me han visto anteriormente y yo soy abogado dedicado exclusivamente a la práctica de inmigración por 25 años y ahora estoy aquí con alguien muy importante, muy importante porque es alguien que aunque tiene totalmente el derecho de hacerse residente en este país y está en posición de los documentos que le permite la residencia permanente, fue denegada su residencia permanente, la vamos a estar entrevistando, la vamos a identificar y van a escuchar ustedes exactamente lo que ha pasado en este caso. Señora, gracias por haber estado acá con nosotros hoy, este día ¿Cuál es su nombre, por favor? Me llamo Yasmianis Jiménez. Sí, vamos a mirar aquí a la cámara, esto, en voz alta me quiere decir su nombre otra vez. Yasmianis Jiménez. ¿De dónde es usted, señora? Soy ciudadana cubana. Ok. ¿En qué momento o en qué fecha llegó usted a los Estados Unidos? 24 de agosto de 2017. Ok. Esto, y cuando usted llegó acá, usted se presentó ¿dónde para entrar? Yo fui hasta la frontera, escogí un taxi y me dirigí hacia la frontera de Reynosa. Ok. Y cuando usted cruce la frontera ¿Usted está en posición de alguna visa, algún documento para entrar a los Estados Unidos? No. ¿Cómo es que usted logra entonces entrar a los Estados Unidos? ¿Qué hace usted? ¿Usted se entrega a inmigración? ¿La agarran entrando? ¿Qué fue lo que pasó? Yo me entregué. Yo me entregué a inmigración por mi propio médico. Yo me entregué. Yo fui hasta ellos mismiticos. Y ellos me acogieron. Y luego me entrevistan y me llevan hasta una detención la vía Texas. Ahí en esa detención pues estuve dos semanas, puesto de que estaban pasando varios ciclones en esos días. Estuve dos semanas ahí y luego me llevan a otra detención a Puerto Isabel. ¿En qué momento le comunican a usted, señora, de que la van a poner en libertad? ¿Cómo fue eso? Bueno, pues ellos, estando en Puerto Isabel, ellos me bajan una fianza de cinco mil pesos. Y ahí pues yo, yo estoy sola. Yo venía sola conversando con varias personas. Me dan el número de teléfono de una compañía de anexo, vía anexo, que yo los llamé y entonces pues yo hice una contrata con ellos y ellos me bajan una fianza de cinco mil pesos. ¿Unos fiancistas? Unos fiancistas. Entonces ellos ayudan a usted a dar a la fianza. Ellos me ayudaron a pagar. Y la ponen en libertad. Y le ponen en libertad. ¿Y qué documento le dan a usted? Donde en Puerto Isabel me dan este documento. Vamos a ver. Esto es una notificación de comparecer en deportación antes de inmigración. Y aquí abajo ustedes pueden ver de que le han dado su fianza y se pagó y pudo entonces entrar en libertad. Y después de que usted fue esta en libertad, señora, ¿cuáles fueron las instrucciones? ¿Usted se tenía que reportar dónde? Ellos, cuando ellos me dan este papel que yo salgo de la detención, ellos me dicen que cuando yo llegue aquí a la Florida, pues yo debo de presentarme ante una oficina de inmigración con este papel. Y es cuando yo me presento y... ¿Dónde fue que usted se presentó? En Miramar. En Miramar, Florida. En el condado de Brown. Y cuando usted se presenta en ese momento a ICE, porque eso es donde es ubicada ICE, usted se siente con ellos y ellos entonces le dan este documento. Le dan este documento. Que es un parol y este parol, como ustedes pueden ver ahí, esto es un parol que inclusive contiene el lenguaje de que ha sido dado un parol bajo de la sección 212.5. Como esta dama es cubana, al año un día de estar acá con este parol tiene derecho de hacerse residente permanente en este país. Posteriormente que le hayan entregado este documento, señora, ¿llegó un momento cuando usted aplicó a la residencia? Yo apliqué para mi residencia el día 16 de octubre del año pasado. Y entonces, ¿qué pasó con su aplicación? Pues mi aplicación de mi residencia fue negada. Bueno, fue denegada. Y esta es la denegación aquí que le llegó a usted con fecha de julio 11, 2019. Denegación de su residencia. Y esta denegación se base en que ella supuestamente no es inspeccionada cuando ella es procesada por inmigración detenida por un mes y supuestamente no es inspeccionada porque el parol de ella no contiene el elemento de inspección. No, yo les puedo decir como abogado, dedicado exclusivamente a la práctica de inmigración por 29 años. Yo nunca he visto algo así. Cuando una persona es intercedido o se entrega y esa persona es interrogado, procesado, detenido y puesto en libertad, hay casos que dicen que aunque no se le dio un parol como le dieron aquí a esta dama, eso ya es de facto un parol precisamente porque fue prendida, detenida y puesta en libertad. Y en cambio aquí tenemos el elemento del parol. Debido a esta situación y lo que ha pasado a esta dama, yo le he ofrecido poner una demanda federal en la corte federal donde voy a acusar a inmigración de haber abusado de los derechos de ella y yo pienso de que pronto le vamos a conseguir la residencia permanente. Y va a haber un orden de parte de un juez federal ordenando a inmigración entregar la residencia a ella. Yo quiero que nos acompañe como siempre en esto. Los mantendremos siempre informados. Pronto vendremos con el resultado de este caso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!